Brigitte, ¿me escucha? Brigitte, ¿me escucha? Brigitte, ¿me escucha? Brigitte, ¿me escucha? Alumnos, tercero, ¿no? Alumnos, tercero, arimética, ¿no? Ya. Gracias. 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 Así que apenas faltan tres minutos. Apenas empiece la clase. Ya justifique a Adrián Arias. Apenas empiece la clase. Profesor, yo tengo justificación. ¿Diana Herrera? Sí, profesor. Gracias. Gracias. Adrián Arias. Adriana Arias. ¿También tiene justificación? ¿No tiene cámara? Adriana. Ya. Ya, Adriana Arias también. No, Adriana Herrera o Arias es. Es Adriana Arias y Adriana Herrera. Ah, dos son. Ajá, sí es, profesor. Ya, Adriana. Arias y Herrera. Ya, ok. Listo. Jeremy, guamai, guamanai, guamanire. Eh. Profesor, sí. Dame. Dayana Herrera está hablando, ¿no? Sí, estábamos justificados para que... Sí, así es, profesor. Ya. ¿Tayana Herrera no tiene cámara? No, no tengo. Yo tengo justificación. ¿Y Adriana Herrera quién es? ¿Es otra? No, profesor, Adriana Arias. Mire, yo tengo acá Adriana Arias, también Herrera, que es Dayana, ¿no? Sí, esa soy yo. Herrera. Ah, ya. Y Arias y Herrera, sí. Está bien, ok. No hay problema. Listo. Listo. Un minuto y le doy las indicaciones. Gracias. 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 Amén. Eh? Gracias. Ya, este, ¿Quién Diego está escribiendo, no? Profesor, yo también estoy justificada. ¿Quién es? Pero no pone su nombre. Para yo saber. ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias. 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 A ver. Empezamos. Jóvenes. Hoy día, por cada ejercicio, solamente son cuatro participantes. Que yo le llamo cuatro participantes titulares. Y no me digan, yo, profe, ya terminé. Nada. simplemente para cada ejercicio su apellido o su nombre y su apellido por ejemplo me dice Gonzalo Condori o Gonzalo Samanés o Edgar Lescano o si terminó alguien por el chat ahí yo veo si hay chat también cuatro titulares y cada participación de los titulares tiene dos checks y tres suplentes ojo, para poder hacer por lo menos ocho a diez problemas en hora diez una vez que cuatro titulares y tres suplentes ya no insista el octavo, ni noveno, ni décimo porque así nunca vamos a terminar ni terminaríamos el objetivo de aprender cosas nuevas así que esa es la modalidad no pueden conversar ni interrumpir la clase con impertinencias cada quien cuando habla se ilumina su cuadro amarillo y si está hablando algo que no tiene que ver con la clase simplemente lo anulo en las participaciones lo anulo en las participaciones y ojo ya estamos entregando registros en actitud simplemente ya no tendría una buena nota que digamos cuando digo silencio silencio todos cada ejercicio por supuesto si es un poco dificultoso va a tener la situación de parte mínima vamos a empezar quien está hablando quien tiene prendido su radio ahí carlos cabrera carlos cabrera es del salón por eso que digo tengo los oficios si profe porque pone una foto ni siquiera ahí ya a ver observen acá observen jóvenes observen ese cubo algunas cosas de los proyectos están viendo ese cubo ¿no? pero el escaneado todo el escaneado todo ese cubo ¿quién está hablando? ese cubo tiene 8 bolitas rojas en las cuales van desde el 0 hasta el 7 sin repetir saben lo que es una arista ¿no es cierto? una arista es algo que une dos planos por ejemplo esta de aquí es una arista esta de aquí de abajo une dos planos una arista es algo que une dos planos ¿no? dos planos y una arista la forman dos circulitos colocar los números del 0 al 7 de tal modo que cada arista de tal modo que cada arista sea un número primo a ver recordando ¿cuáles serían los números primos empezando desde el más pequeño el 2 sigue el 3 sigue el 5 el 7 el 11 el 13 a lo más mire 6 más 7 13 son los números más altos aquí si diga señorita continúe escribiendo cada arista está formada por dos circulitos y cada arista debe ser un número primo bien empezó la participación no me digan ya profe nada de eso sino simplemente su nombre y apellido Arias ya voy anotando distribuya los números del 0 al 7 de tal modo que cada arista la arista es la unión de dos circulitos que cada arista sea un número primo ¿quiénes son los números primos? 2 3 5 7 11 13 17 pero no va a llegar a 17 porque los dos números más altos aquí a lo más podría llegar a 13 profesor profesor buen estar Cabrera Ramos ¿usted ya lo hizo? ¿cómo se llama? no es que recién me he venido ahí hay un cubo número del 0 al 7 una arista cada arista es la suma de dos circulitos cada arista una arista une dos planos cada arista debe ser un número primo o sea al sumar los dos circulitos le debe dar un número primo ¿quiénes son los números primos? 2 3 5 7 13 profesor diga Simeón cabezudo Simeón va 1 cabezudo 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 2 ya después después muestra su hoja solamente ahorita estoy anotando apellidos ¿qué tengo que hacer? 1 cada arista debe darle un número primo que es una arista la suma de dos circulitos ¿cuáles son los números que van a entrar en los circulitos del 0 al 7 sin repetir? ¿qué? ¿y cómo se hace eso? por ejemplo 7 es 0 7 es 0 y este 2 7 es 0 y este 2 es una arista 0 más 2 es 2 2 es un número primo tienen que estar todos los números del 0 al 7 sin repetir todos los números del 0 al 7 incluido el 0 0 1 2 3 4 5 6 7 sí profe había escuchado mal entonces yo todavía no lo he hecho ya voy poniendo ¿qué? un minuto y solamente Simeón parece que lo ha hecho si Simeón queda solo y nadie más lo hace ha terminado el minuto tiene 3 cheques por haberlo hecho solo profesor apellido apellido cabrera ¿cómo se llama? no he estado en las clases anteriores ninguna clase no he entendido no, no sé ¿ha entendido qué es lo que estoy requiriendo? sí, he intentado mire una arista una arista une dos planos una arista viene a ser una línea y en los extremos de la línea hay dos círculos usted suma los dos los dos círculos y le debe dar un número primo acá ya lo hice ya lo hice cabezudo ahora sí ya lo hice apellido cabezudo ya tengo dos anotados ¿alguien más? porque ya va a terminar Simeón ¿usted ya lo hizo? ya Alcántara Alcántara ya pero ¿cómo podría mostrarme el resultado? en el chat a ver uy el chat ¿cómo lo hacemos? Alcántara Gargati este sí que es un problema para mí bueno lo tendré que considerar a ver ya acabó el ejercicio Simeón muestre a la pantalla su cubo por favor digo Simeón muestre muestre un ratito fijar el video quiero verlo a ver cuatro siete once siete seis seis cinco once eh profe el que está atrás en ese vértice ¿qué es? ese que está medio oscuro ahí el cero el que está atrás uno dos tres cuatro está todo correcto dos intervenciones listo ahora Brenda señorita Brenda muestre la pantalla su resultado profe no sé si lo verá porque está chiquitito señorita usted muéstre o si dice no ya le pongo un aspa y pasamos a otro no sé si Brenda ya un ratito voy a agrandar la pantalla a ver cuatro y una cinco seis y una siete seis y cinco once cinco y dos siete siete tres cuatro y siete once correcto correcto y garg gargate lo voy a considerar gargate de todas maneras necesitas una cámara porque este tipo de ejercicios no no este evidentemente necesitan mostrarse no pero voy a creer porque así es no hay otra opción a ver empezamos con la clase jóvenes la clase de ahora tiene que ver con lo que están viendo ahí mínimo común múltiplo y máximo común divisor todos son problemas ya tomados en universidades Ricardo Palma Villarreal San Marcos del Callao y vamos a empezar primer ejercicio ahí dice en una banda compuesta por un baterista un guitarrista un bajista y un saxofonista el baterista toca en laxos de 8 tiempos el guitarrista en laxos de 12 tiempos el bajista en laxos de 6 tiempos y el saxofonista en laxos de 16 tiempos si todos empiezan al mismo tiempo en cuánto tiempo en cuántos tiempos volverán a iniciarse nuevamente todos juntos voy a dejar ahí el que quiere un minuto más para que lo copien o lo observen y espero resultados están viendo la pantalla ¿no es cierto? 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 A ver Alguien me puede dar un resultado, solamente me dice eso. No me diga resultado, dígame, yo lo hice, profesor, apellido tal. No lo llegaste a copiar, voy a ponerlo de nuevo. A ver, estoy borrando, estoy quitando de la pantalla, la ficha, ahora sí. Listo, y hay uno, ¿cómo se llama? Pero tiene que poner su apellido, con Dori va uno, el otro, segundo, tiene que poner apellido, no me ponga profesales tanto, apellido para anotarlos. Samanés, Lescano, Simeón está mal, por si acaso Simeón. ¿Alguien acá en pantalla? Herrera. Herrera, 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 ¿tiene cámara o no? Profe, Diego R. Rojas, creo que ya está. Rojas. No, profe. Ya, pero Herrera, cuando ponga su resultado, ponga, por ejemplo, cuarenta y tantos, Herrera, Dayana Herrera o tal, porque acá ponen resultado nada más, y yo no sé quién es. Ah, ok, profesor. Listo, y ahora sí, culminado el chat, cierro el chat, ya creo que ya a lo del chat le estoy dando mucho tiempo, ahora acá. Guari. Y ahora lo de pantalla, a ver, ¿algún resultado en pantalla? Señorita Segura, Milagros. No, Simeón, ya te anoté, ya te anoté dentro de tu resultado correcto. Simeón, ya lo anoté en su resultado correcto. Adrián Arias, a ver, Arias, señorita Arias, ponga el resultado. Profesor, ¿vio mi respuesta? Sí, ya está, se anotó, Herrera. Ok, gracias. A ver, no me escriban por chat los que tienen, este, imagen, ah, ya. A ver, empezamos con nombres. ¿Condori, tiene cámara? ¿Condori, tiene cámara? ¿Condori, tiene cámara? ¿Condori, tiene cámara? ¿Algún alumno de acá me puede decir? ¿Condori, ahí lo estoy viendo? A ver, muéstrame su resultado. Listo, Condori, dos check. Sigue, sigue Lescano. ¿Lescano, tiene cámara? Lescano, muéstrame. No sé si se alcanza a ver. Lescano. Bueno, listo, dos participaciones, ya, Lescano. De ahí sigue, ya, Arias lo voy a considerar, pero para un check. Simeón, ¿tiene cámara? ¿O es este chat? Simeón, ya, a ver, quiero ver. Simeón, un ratito, un ratito. Ahora sí va a salir más grande. ¿Cuánto sale? Correcto, dos check. Y Wari, con Wari serían los cuatro titulares. Yo soy Wari. De dos check. A ver, quiero ver este... Wari, ¿resultado? Soy Simeón, Wari. King, Diego, Simeón. Ah, ya, ya. Ah, es el mismo. Sí, sí. Entonces, Herrera, sigue. Ah, Herrera, ya le puse. Ya, dos resultados. Sigue Arias. Arias, ¿tiene cámara? No tiene. No tiene. Arias, ya, correcto. Un resultado. Uno más. Para cerrar este ejercicio. Ya, pero ya le puse. Arias, ya le puse. Y Samanés, ya le puse. Listo, ahí cerramos. Ahí. Ya, falta uno. Falta uno. Un suplente. Gallegos. Yo, yo lo digo. No, Gallego, dirá. Con él acabo. Bien, jóvenes. Para resolver este problema, si en el inicio de nuestra clase era mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor, lo único que había que hacer para saber nuevamente en qué momento coincidían todos iguales, como si empezaran recién. Porque uno era ocho tiempos, doce tiempos, y era sacar el mínimo común múltiplo, ¿no? Y el mínimo común múltiplo de los tiempos salió cuarenta y ocho. El mínimo común múltiplo de ocho tiempos, de doce, de seis, dieciséis. De ocho, doce, ocho, doce, seis y dieciséis. De ocho, doce, seis y dieciséis. Dos por dos, cuatro, por dos, ocho. Ocho por dos, dieciséis, por tres. Después de cuarenta y ocho tiempos, cuarenta y ocho tiempos, se supone que volverían nuevamente a empezar como el inicio, ¿no? Me voy a poner el siguiente ejercicio. No es muy diferente que el primero. A ver, ojo, ahí hay cuatro personas. Juan, Paul, David y Andrea. Y se van a correr a un parque todos los días. Juan da una vuelta al parque en dos minutos. Paúl le da tres vueltas al parque en siete minutos. Cuarenta segundos. David le da cuatro vueltas al parque en nueve minutos con veinte segundos. Y Andrea le da dos vueltas al parque en cuatro minutos con veinte segundos. Si todos parten al mismo tiempo, responder, primero, ¿quién es el más veloz? Y segundo, después de cuántos segundos o minutos en cualquiera de los dos recibo, tardarían en encontrarse todos nuevamente en el punto de partida. Nuevamente, jóvenes, estamos ante un problema de mínimo común múltiplo. Pero antes hay que responder quién es el más veloz. Pasar cada tiempo, por ejemplo, dos minutos, pasarlo a segundos. Juan le da una vuelta al parque en dos minutos. O sea, quiere decir que de Juan está regalado su velocidad. Una vuelta cada 120 segundos. Paul, hay que convertir los siete minutos a segundos y sumarle los 30 segundos. Y dividirlo entre tres. Porque dice que le da tres vueltas en tanto tiempo. Y ahí vamos a ver qué tiempo demora en cada vuelta, en segundos. ¿Todos copiaron? ¿Algún resultado? ¿Alguien tiene para darme algún resultado? Tienen que dar dos respuestas. ¿Quién es el más veloz? Y después de cuántos minutos. En minutos, ya. En minutos, denme. Porque en segundos, tengo los dos resultados. Vuelven a encontrarse todos. A ver, ya, voy a poner de nuevo un minuto, 30 segundos más a la pantalla, el ejercicio, porque no lo han terminado de copiar, dice su compañero. Lito. Lito. A pedidos, a ver, en el chat, parece que hay un alumno. No, no hay nada. Solamente mencióneme su apellido, nombre y apellido. No me diga resultados. Ya después, una vez que termino de anotar los participantes, ya ahí me ponen su hoja en su pantalla. Gallegos, a ver, quiero ver. Gallegos, escriba, escriba su... Ah, Gallegos, ya, Gallegos, bueno, está. Primer participante, Gallegos. ¿Alguien más? Gondori. 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 A ver, parece que nadie lo hizo. Bien, entonces voy a resolverlo yo, porque ningún ejercicio se puede quedar sin resolver. Aunque Gallegos... Gallegos, ¿usted lo ha hecho? Escribe en el chat, Gallegos. Ya, Gallegos y Paul David, dice, bueno, no sé. Ya, Gallegos, ponga el nombre del más veloz y luego de qué tiempo para considerarlo, porque no hay nadie más. Profe, ya está. Profe, yo tengo el nombre de dos y eso, pero no me sale el otro. A ver, Gallegos está mal. A todo aquel que ya le pongo un aspa y ya no vuelve a participar, porque si no, nunca terminaríamos. ¿Quién más me habló? ¿Segura? Yo, yo. Apellido, no me diga yo. ¿Rojas? Yo voy a Rojas. Rojas. Estoy anotando, estoy en anotaciones. ¿Quién más? Rojas, después muestra, ya. Estoy en anotaciones. La primera pregunta era, ¿no? No, no, hay dos preguntas. ¿Quién es el más veloz? Y luego, después de qué tiempo se vuelven a encontrar todos en el punto de partida. Mínimo común múltiplo, muchachos. ¿Diego Simión? Sí, sí, creo que está bien. ¿Usted tiene cámara o tiene chat? Diego, ¿tiene cámara o tiene...? No, no, no. Después me muestra. Estoy anotando los que van a participar. Simión, ya. Rojas. Gallegos, ya no puede participar. El dato, su resultado estaba mal. ¿Alguien más? El último que ha puesto que sale 79 y 80 segundos está mal. El último que ha puesto 79 y 80 segundos está mal. Dígame. Si lo hago mal, ya no puedo volver a participar. ¿Usted es gallegos? No. Mire, cuando, si hay seguiditos, seguiditos, ya no puede. Pero en este caso, gallegos podría darme otro resultado. No tengo ningún problema porque no hay muchos participantes. Pero si rápido se completa, ya el que está mal, está mal. Jóvenes, un minuto más y doy por cerrado este problema. Reviso los que lo han hecho y lo desarrollo yo, porque no vamos a avanzar mucho. Está mal, no se reencuentran a los 10 minutos, joven. Pregunta, ¿quién es el más veloz? Samanés, voy a anotar. ¿Quién es el más veloz, no el más lento? Segura, también va a participar. Ya. Bien, jóvenes. Voy a revisar. Se acabó el chat, se acabó todo. Voy a revisar. Ahora, revisión. Gallegos. Guari, a ver. Guari, no va a entrar, dice. Ya, ok, listo. No se preocupe. Gallegos, ¿tiene su resultado? ¿Tiene su resultado para mostrar? Listo, Gallegos no entra. Rojas. Rojas. Diego Rojas, tenías que mostrar tu resultado. La primera pregunta, ¿no? Ya, sí, sí. Son dos preguntas, pero si has hecho una buena, te pongo un check de todas maneras. Porque son dos preguntas. A ver, muestre. ¿Quién es el más veloz? Bueno, nosotros vamos a conocer. Ya, ¿quién es el más veloz para usted? Muestre ahí en su hoja. Diego Rojas. A ver. Ya, listo. Tiene un check nada más. Rojas. Simeón. Simeón, ¿tiene para mostrar pantalla o chat? No, 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 no lo ha hecho. Ya, no lo ha hecho. Pasamos a Samanés. Pantalla o chat. El que ha puesto que Andrea es la más rápida y el mínimo común múltiplo no está poniendo este... su apellido. Por eso no... Ay, a Condori. Y a Condori te voy a dejar... Condori tiene un check nada más. El mínimo común está bien, pero Andrea no es la más rápida. Estoy revisando a... a Samanés. Tiene un check. Ya, y después de qué tiempo se vuelven a encontrar. El mínimo común múltiplo. Está mal. Muy bien. Samanés tiene un check nada más. Segura. Ahora entro con Segura. Señorita Samanés, ahí nomás Segura. Espere para agrandar su pantalla. Según usted, ¿quién es el más rápido? ¿Juan o Paul? ¿Juan? Correcto, pero el mínimo común está mal, señorita. Segura. Tiene un solo check. Listo. Ahí quedó. Voy a resolver el problema todos mirando la pizarra. De cada uno sacamos las conclusiones en que hemos fallado para poder resolver el siguiente problema. ¿Juan? A ver, hay un alumno que demora dos minutos en dar una vuelta y ese es Juan. Juan, 120 segundos por vuelta. Paul, sumándole, convirtiendo a minutos y sumándolo el 30 al final son 450. 450 segundos pero tres vueltas. O sea, quiere decir que sale 150 segundos por vuelta al parque. Ahí hay otro que es Diego. Sumándole sus segundos, Diego, 7, 70 más tanto es 560 cuatro vueltas. y ese demoraría 140 segundos en dar una vuelta. Y el último es la señorita Andrea, creo. 260 segundos y da dos vueltas al parque en el cual sale 130 segundos por vuelta. Quiere decir, y está bien claro ahí, quiere decir que es más rápido de todos en dar una vuelta es Juan. ¿Cuántos segundos demora Juan en dar una vuelta? 120 segundos. ¿No? Ahora, después de cuántos segundos, o en todo caso después dividiendo entre 60, podemos saber después de cuántos minutos coinciden todos en el punto de partida. tendríamos que sacar el mínimo común múltiplo de 120, 150, 140 y 130. El mínimo común múltiplo sale 54.600 como me puso por ahí una señorita que hizo correcto, 54.600 segundos. Ese es el mínimo común múltiplo. Después de 54.600 segundos coinciden todos en el punto de partida. Juan es el más veloz. Después de 54.600 segundos coinciden en el punto de partida. Si dividimos estos segundos entre 60 y los convertimos en minutos, nos da 910 minutos que es un poco más que es un poco más de 15 horas lo cual en realidad es imposible que haya personas que estén corriendo durante 15 horas, ¿no? Pero de todas maneras el resultado los resultados nada más quería el más veloz y después de cuántos minutos o segundos coinciden nuevamente todos en el punto de partida. Ahí está. Más veloz Juan resultado Nos vamos a un siguiente problema A ver Miren, aquellos que en el chat escriben y ponen Juan es más rápido por si acaso en el chat no sale el apellido. Yo quisiera considerarlos pero no sale el apellido. Ustedes deben poner Juan es más rápido y su apellido y los considero. Bien, a ver, vamos a entrar al siguiente ejercicio. Ahí tiene en una tienda una tienda compra memorias USB de diferentes colores al por mayor para navidad hizo un pedido de 84 memorias rojas 196 azules y 252 verdes. Para guardar la mercancía de forma organizada exigió que se le envíen las memorias en cajas iguales sin mezclar los colores conteniendo el mayor número posible de memorias en cada caja. ¿Cuántas cajas hay y cada caja cuántos USB de cada color contendrá? Tomen los datos del problema. ¿Todo? ¿Cuántas cajas como máximo se van a embalar y en cada caja cuántas memorias de cada color habrán? ¿Cuántas cajas no? ¿Cuántas cajas de cada color Gracias. 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 Profe. Sí, apellido. Si no. Ya. Siga. Ahorita lo anoto. No puedo quitar la pantalla, ¿no? Bien. Ahora voy a revisar en el chat, creo que hay algunas respuestas. Quien puso 28 en cada caja está mal, disculpe, pero está mal. Quien dijo habrá 28 memorias en cada caja también está mal. Están por ahí. Y Adrián Arias, la voy a anotar. Ah, no. Arias tiene la idea, pero está mal. Está casi al 80%. En el chat no hay ninguno todavía. Tiene que indicarme primero cuántas cajas hay en total y en cada caja tiene que ir una cantidad de memoria. ¿Algún apellido? ¿Algún apellido? No. Ah, no. Ya, pero el que lo ha puesto, correcto. Pero dice que para mí en privado... Arias debe ser. Ya. Arias, no tiene pantalla, ¿no? inscríbanme en el chat ¿no tiene pantalla? ya listo, ya tiene dos participaciones ya está correcto lo que ha puesto, todo su resultado 21 en cada caja no hay para quien ha puesto Rojas ya se notó van tres titulares falta un titular y tres suplentes ¿no? hasta el momento Simeón es el que tiene más che un minuto más y se cierra muchachos está avanzando la hora y no hay este no hay resultados Semorile ya tienes una parte pero ahora tienes que mencionarme cuántas en cada caja cuántas de cada color van bueno a Semorile lo voy a anotar si no me da la otra respuesta solamente tendría un check tienen que ponerme ahí en cada caja cuánto hay o sea hay una cantidad de cajas máxima pero en cada caja tiene que ir una cantidad igualito tanto de esto tanto de esto y tanto de esto todas las cajas llevan lo mismo no es que lleven la misma cantidad sino por ejemplo puede ser ocho rojas quince verdes once azules todas las cajas llevan igualito Condori está considerado solamente como una participación Condori por un resultado el último una caja lleva 21 la caja 29 y la caja 3-7 eso está mal no 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 ahí tiene que poner por colores señor el ejercicio lo vuelvo a poner está por colores los colores que tiene que poner son el rojo el azul y el verde en cada caja va tantos rojos tantos azules y tantos verdes no hay más participantes ni por chat ni por pantalla terminamos lo hago yo a ver espere ese que ha puesto verde 7 está mal ya se morirle ahora sí ya se morirle completó la respuesta tiene dos chats listo acabó jóvenes ahora voy a ver resultados de los alumnos Simeón ¿tiene chat o tiene pantalla? pantalla ponga tu resultado ponga Simeón un ratito la cantidad de cajas ya a ver ahora sí póngalo la cantidad de cajas lo que me salió disculpe pero todo está mal yo lo voy a hacer Rojas sigue Rojas a ver Rojas ¿tiene chat o tiene pantalla? ah no Rojas si tiene pantalla Rojas muestre tengo pantalla ahora me he dado cuenta y creo que uno nomás está bien pero igual lo voy a mostrar ya muestre para ponerle un check ya usted tiene un check nada más Rojas ya listo Rojas ahí queda Gallegos que por check está mala por si acaso Gallegos lo estoy considerando estoy leyendo el chat pero está mal sigo con yace Morile tiene dos puntos y con Dori no pudo resolver la otra parte muy bien voy a resolver el problema para todos estamos en mínimo común múltiplo y máximo común divisor ¿no? bien a ver acá había 82 en las azules había 196 y 252 lógico que vamos a empezar por mitad 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 etcétera 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 hasta 1 el MCD el MCD me decía que sale 2, 2 y 7 o sea 28 28 cajas se van a embalar en total 28 cajas 28 cajas ahora ¿cuántos USB va a llevar cada caja? va a haber cada caja llevará 3 rojos 7 azules y 9 verdes ¿cómo lo hago? 82 entre 28 ojo 82 entre 28 es 3 perdón es 82 84 84 entre 28 3 196 entre 28 7 y 252 entre 28 9 ahora ¿cuánto hay en cada caja? 9 7 16 3 19 ahora si yo multiplico las 28 cajas por los 19 aparatos de memoria que hay en cada caja 28 por 19 me da la suma de estos 3 84 más 196 más 252 ¿no? me da 500 y tanto ¿no? más de 500 entonces ¿cómo obtenía los colores? 84 entre 28 196 entre 28 252 entre 28 3 y 7 19 19 19 en cada caja por 28 cajas me debe dar la suma de esos 3 ¿no? muy bien nos vamos a un siguiente problema profesor ¿cómo salió 28? ya 28 bien vamos a hacerlo acá tengo una calculadora vamos a sacar mitad por mitad porque son números son números grandes mitad de 84 es 42 mitad de 196 es 98 mitad de 100 252 es 126 todos terminan en número par quiere decir que tienen mitad mitad de 42 21 mitad de 98 49 mitad de 126 63 aquí sí seguimos con tercia porque ya ahora sí ninguno tiene mitad pero sí el siguiente número primo que sigue es el 3 séptima 49 no tiene tercia pero 63 sí tiene ahora ¿con qué seguimos? tercia estoy sacando el mínimo común pero ahora el máximo común divisor perdón tenía que sacar el 28 el 28 es lo que tienen en común todos hasta aquí todos tienen mitad mitad de 42 21 mitad de 98 49 y mitad de 126 63 ¿qué tienen todos ellos? séptima 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 de 21 3 séptima de 49 7 y séptima de 63 9 ojo hasta aquí se acabó todo ese es el máximo común divisor esta es la cantidad total de cajas que hay en total 28 2 por 2 4 por 7 28 ahora queremos saber cuánto va en cada uno de rojas van 3 de azules van 7 y de verdes van 9 total 19 y tú multiplicas 28 por 19 te da la suma de todos los USB de colores que se han importado bien entramos a un ejercicio aparte ven estos 3 círculos acá jóvenes aquí si solamente entran 4 no hay suplentes nada 4 4 y de 3 cheques cada participación a ver ven estos 3 círculos cada círculo tiene 1 2 3 4 secciones mire 1 2 3 4 secciones 1 2 3 4 secciones 1 2 3 4 secciones cada círculo bien entonces ¿cuántos números hay aquí? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 un número en cada sección 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 un número para cada sección sin repetir cuando usted agarre un círculo va a sumar 1 2 3 4 sumandos cuando agarre un círculo agarra 1 2 3 4 sumandos cuando agarre el otro círculo 1 2 3 4 sumandos los 4 círculos deben sumar igual con los números que están acá los 4 círculos deben sumarles 20 7 los 4 círculos deben sumarle 27 un número más otro número más otro número más otro número perdón cada círculo debe dar la misma suma bien profesor Simeón estoy anotando a 1 son 4 nada más no entran más para los retos ya le dije que acá hay 3 círculos y los números que entran son 3 4 5 6 7 8 9 esos 3 círculos se intersectan así como esos conjuntos en aritmética de 3 conjuntos no y cada círculo tiene 4 secciones 1 2 3 4 1 2 3 4 y 1 2 3 4 cada círculo cada círculo los 4 valores que están dentro del círculo deben sumar 27 27 Gonzalo con Dori Gonzalo Gallegos Gallegos tiene pantalla ¿no? ya pero entonces tiene que ponerme en un paréntesis en algo ¿cuántos le han salido en un círculo en el otro y en el otro? Profe Cabezudo ya serían 3 y falta 1 Gonzalo con Dori yo te voy a esperar ahí tienes que poner en un círculo en un paréntesis qué valores han entrado en el otro qué valores y qué valores ya ¿qué más? dígame el apellido ah el que tiene cámara normal lo muestra falta 1 3 check 3 muchachos estamos a 13 minutos de terminar la hora 10 que se da y hasta el momento Simeón es el que tiene más participaciones ya Gallegos Gallegos tiene ya dos dos cheques ya listo Gallegos correcto ¿me enseñó? no ya está no todavía falta uno voy a dar 30 segundos más y no hay nadie reviso a Simeón y Cabezudo y Brenda listo listo a ver ya este cierro el chat porque ya el alumno ya tiene sus dos che está correcto lo que me han puesto a ver Simeone Simeón muestra pantalla se morirle a ver se morirle pero se morirle si usted no tiene cámara tiene que hacer igual que su otro compañero con Dori si tengo cámara profesor entran en cada en cada uno ya con Dori le voy a considerar pero ya está tengo cámara profesor ya si pero ya te estoy anotando ya se morirle si dice que tiene cámara muestre pero primero Simeón a ver Simeón ¿enseño? si Simeón muestre el ejercicio ahí está espere a ver no se repite sumar correcto 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 Simeón dos participaciones tres participaciones dije gallegos eran tres ahora Brenda Condori ya le puse dos correcto los 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 grupos que ha puesto Brenda a ver Brenda ya espere para ponerlo en grande para mí para poder ver bien a ver 27 27 27 27 1 2 3 listo pasamos al siguiente ejercicio bien pasamos al siguiente ejercicio jóvenes a ver quiero que me saquen el mínimo común múltiplo de C que es 12 a la 20 18 a la 10 D es 6 a la 30 8 a la 10 y por supuesto que el mínimo común es 2 a la X por 3 a la Y ¿no? porque el 12 va a tener 2 y 3 el 18 2 y 3 el 6 2 y 3 el 8 va a ser 2 al cubo todo se multiplica por 10 etc etc y luego calcular el X a mi no me dice a mi no ya dígame su apellido Javier Semorile pero Semorile usted ¿por qué me escribe por chat si tiene pantalla? a ver muestre el resultado Semorile muestre el resultado lo voy a conseguir muestre un poquito de morir Semorile muestre para ver que la suma es correcta a ver 27 27 27 Semorile muy bien muy bien pero Semorile ya estaba fuera de los 4 iniciales 2 participaciones nada más cerramos ya ahora le voy a poner la pantalla del ejercicio anterior el mínimo común múltiplo ya saben que el mínimo común múltiplo es los comunes y no comunes con el mayor exponente así que hay que descomponer el 12 a la 20 y el 18 a la 10 igual en el D el 6 a la 30 y el 8 a la 10 hay que descomponerlos en sus factores primos los que las 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 Gracias. Gracias. Usted puede volverlo a poner, es que no lo puede ver bien. Ya, señorita, ya, copie, pero no se demore mucho. 12 a la 20 por 18 a la 10. Y el D es 6 a la 30 por 8 a la 10. Se supone que el mínimo común múltiplo tiene base prima 2 y 3, pero elevado al exponente. Profesor. Y. ¿Apellido? Cabrera. ¿Cómo? Cabrera. Ya, voy anotando. Cabrera, primero. Final de revisa. Sí, valió, se morirle tu respuesta. Pero dos cheques le he puesto. Cabrera. Primero de los cuatro titulares. Segura, está mal. 190 no es la respuesta. No es X a la 120 ni Y a la 70. Por si acaso, Cabrera. O segura, perdón. 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 No es ya. No es. Perdón. No. Profe, Simeon. Simeon, mandos. Segura, por si acaso, ya, ¿cuál era la pregunta? La voy a poner de nuevo en la pantalla. Hallar el valor de X más Y, o sea, el exponente de X más el exponente de Y. Esa es la pregunta, por si acaso. ¡Suscríbete al canal! La pregunta es hallar X más Y, el exponente de 2, que es 2 a la X, y el exponente de Y, que es, perdón, y el exponente de 3, que es 3 a la Y. Calcular X más Y. ¿Qué es? El 30 está mal, por si acaso. Un minuto y solamente hay dos personas que lo han resuelto. ¿Qué pasa, muchachos? Es descomposición en factores primos, nada más. 12, mitad, 6, mitad, 3, 2 al cuadrado por 3 es 12. Y eso multiplicado a la 20. Cada exponente de los factores primos se multiplica por el 20. ¿Qué pasa, Mяти? ¿Qué pasa, tic uh? Gracias. Listo, acabó. Guari, ¿tiene que decir algo? No. Ya, Diego Simeón, ya sé que ya le tengo que revisar. Ya, se acabó el chat, voy a revisar. Cabrera, ¿dónde está Cabrera? Y muéstrame su resultado. Está bien, profesor. Muestre el resultado, Cabrera. Espere, espere, espere. A ver, la suma de X más 10 quiero saber. ¿Dónde está? No la veo. Está al revés, hoja. Y le sale, está al revés. X y Y. Ya, ya había. Correcto, Cabrera. Dos, dos cheques. Simeón. Eh, Simeón ahora, Diego. Simeón, muestre su resultado. Ya. Ah, espere, 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 espere. Simeón. Ah, listo. Dos participaciones. Ya, a ver, todos a, mirando la pantalla, por favor. Posiblemente ya, con explicación, ahí acabemos. Mirando la pantalla. Eh, a ver. El 12, el 12, el 12 es 4 por 3. Pero todo eso, todo eso, pero todo eso está elevado a la 20. El 18, el 9 por 2, o sea, 3 al cuadrado, por 2. Y todo elevado a la, 10. Veamos, el 2 primero, entonces. 2 por 20, 40. Y acá hay un 1. 1 por 10, 10. 40 más 10. 2 al A, 50. Y el 3. Acá hay un 1. 1 por 20, 20. Y 2 por 10, 20. 3 al A, 40. Ahí está el C. Ahora el D. El D es 2 por 3. Elevado a la, 30. Y el 8 es 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Elevado a la, 10. Este de acá tiene un 1. Y este tiene un 1. Vayamos a 2. 1 por 30, 30. Y 3 por 10, 30. 30 más 30, 60. Y 3 a la, 30. Si te piden el mínimo común múltiplo. Y te piden el mínimo común múltiplo. Vas a agarrar las bases. Sean comunes o no comunes. Pero acá en los dos, en los dos tenemos un 2 y un 3. Así que no hay problema con esto. No va a haber confusión. Y se agarra lo más alto de cada uno. Aquí es 50 y aquí es 60. Entonces sería 60. Aquí es 40 y aquí es 30. 40. Entonces X es 60. Y es 40. Y la suma de X más Y es 100. Bueno, jóvenes, nos han faltado en realidad algunos ejercicios por hacer. Pero no tengo por qué correr. El asunto es que aprendan, que entiendan las bases del MCD y el MCM. De nada me serviría estar avanzando a velocidad. Tenía preparado 10 problemas, pero lo más importante es aprender, aunque sea poco, pero bien. Jóvenes, hasta la próxima oportunidad con ustedes. Nos estamos viendo. Que les vaya bien, cuídense.